El equipo está llegando muy bien, hemos tenido tres semanas en las cuales hemos trabajado muy duro y a conciencia para poder llegar muy bien a este reinicio del campeonato para nosotros. Sí, creo que cuando hay bastante tiempo se pueden trabajar mucho por ahí las fallas que hemos podido tener y también estudiar muy bien las virtudes del rival. Se sabe que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que ha tenido un buen inicio de año, estaba ahí peleando al igual que nosotros en la apertura y bueno, ahora por el Closura seguramente van a ir igual y nosotros también tenemos que salir igual con la misma ambición que hemos venido teniendo para poder sacar los tres puntos. Bien, creo que ha sido muy bueno el rendimiento colectivo de todos los compañeros, cuando los de ahora y con los que han estado antes también, creo que más allá de los compañeros que hayan estado en la línea ofensiva siempre se ha visto sólida. Agradecerles por estar siempre apoyándonos, se sabe que ya se agotaron las entradas y seguramente va a ser una fiesta el día domingo y bueno, nosotros desde la cancha de dentro trataremos de darle el triunfo y la alegría que se merecen.